Muy buenas noches, bienvenido a su programa, Veneno presenta. La semana pasada estábamos discutiendo algo que dentro de este relajo político a veces se deja por un lado, pero ustedes supieron, ya el superintendente sigue un periodo más, ya ha escuchado noticias al respecto, cuáles son algunos planes, la semana pasada con un analista discutimos el tema y hoy tenemos la suerte de tener al superintendente de Marco Olivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué pacaya, ¿no? Porque cobrar impuestos no es fácil, a nadie le gusta y ahora también con metas que pareciera que son más altas. Así es. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer y felicitar a todos los ciudadanos de este país. El año pasado alcanzamos el 12% de carga tributaria. No es un esfuerzo fácil ya que la carga es inelástica, es decir, se crece en el PIB, pero no se crece en la misma proporción. Así que mantener el 12% es un gran éxito, eso se debe a los ciudadanos que pagaron impuestos, desde situación de vehículos, asalariados, los que pagan el IVA y piden su factura, y los empresarios que pagan y recaudan impuestos. Así que muchas gracias. Usted lo dice muy bien. Es decir, su resultado se da, obviamente, por las acciones tomadas desde la superintendencia, pero porque el ciudadano también ha respetado el que tiene una obligación tributaria, ¿correcto? Así es. O sea, es un resultado mutuo. Es un resultado mutuo y hay que resaltar que el cumplimiento voluntario está subiendo. Ahora hay menos incumplimiento en el IVA, estamos llegando casi al 90% de cumplimiento. Así que antes andábamos en porcentajes muy bajos. Creo que ha crecido la confianza ciudadana y la cultura tributaria. Ahora, superintendente, obviamente, yo empezaba con eso de una manera jocosa, porque dice algo que no nos hablamos nunca, una de ellas es la muerte y el pago de los impuestos. Habrán algunas otras que le podemos sumar ahí a nivel de chiste, pero no lo voy a hacer. La gente, al escucharlo y ver que hay metas más altas, dice, ¿y qué tan yuca va a ser ahora el superintendente? O sea, ¿qué puede cambiar ante esa percepción usted que se está dirigiendo al público como para que el mensaje sea, mire, usted que no paga, pague, y el que ha pagado, pues continúe pagando de manera formal, ¿no? Correcto. Aquí hay varios temas. Uno, la competencia leal. Porque yo creo en la competencia leal que prospere el empresario, que tiene mejor precio, mejor producto, mejor servicio, mejor ubicación, no porque vaya impuesto. Así que combatir la evasión tributaria y el contrabando también significa competencia leal. Y segundo, yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir de acuerdo a nuestros ingresos y a nuestro patrimonio. Solo así podemos construir un país más justo. Yo sé que es difícil, a nadie le gusta, yo creo que tengo uno de los puestos más difíciles del gobierno porque es cobrar, no es prestar un servicio. De hecho, Guatemala se independiza por no pagar impuestos, así que hemos traído una cultura de no pago de impuestos. Pero esto ha venido mejorando y tenemos bastantes planes para seguir mejorando la recaudación, respetando siempre los derechos de los contribuyentes sin escándalos ni noticias, digamos, escandalosas. Y lo difícil, ¿verdad, superintendente? Es hacer la diferencia entre que ustedes están para cobrar los impuestos. Y después, digamos, el Ministerio de Finanzas y demás carteras tienen que gastar ese presupuesto en lo que debiera beneficiar a los guatemaltecos. Y, pues, tristemente hemos visto que no solo este gobierno, sino los pasados, pues, tienen los hospitales en Trapucucaracha, vemos que hay problemas de infraestructura, pero mucha gente tiende a combinar los temas, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, no, los superintendentes tienen que cobrar. ¿Cómo se distribuye el dinero? Creo que ya no es función suya. ¿Y por qué le digo esto? Porque dentro de toda esta distribución de dinero se pierde mucho en el tema del contrabando. El contrabando pareciera como aquel mal chiste, a usted que lo contamos, nos seguimos riendo, pareciera que no se soluciona. Yo me quedé en algún momento con los 118 puntos ciegos y que para hacer una tarea, para atacar el contrabando, era una tarea multidisciplinaria. Obviamente no solo es la SAT, Ministerio de Obrador, Ministerio de Público y demás. ¿Cree que el país ya está listo para efectivamente darle un resultado en términos de contrabando al país? Creo que sí, pero quiero empezar por lo que mencionaba. Yo se lo digo a nuestros funcionarios y colaboradores de la SAT. Nuestra tarea es que el hospital, estoy muy preocupado, da mucha tristeza ver cómo está el hospital San Juan de Dios. Nuestra tarea es que ese presupuesto del hospital esté totalmente financiado y lo hemos logrado. Ya no es nuestra responsabilidad el uso de los recursos. Así que nosotros nos sentimos por lo menos satisfechos de que todo el año pasado, todos los ministerios, absolutamente todos, tuvieron el 100% de su presupuesto disponible porque había nuevos recursos. ¿Cómo se usó? Es otra tarea y eso hay que mejorar. Hablando del contrabando, el contrabando ha disminuido 35%, eso lo dicen las cámaras, no solo la SAT, y hacemos una gestión coordinada. Es imposible atacar todos los puntos ciegos, son demasiados. Y uno cierra uno y le abren otro en otra finca. Así que nuestras respuestas son los puestos de control. Yo sé que a veces molesta un poco el tráfico, pero estamos recuperando también el control territorial. En los puestos de control que maneja la SAT está el Ministerio de la Defensa, Policía Nacional, ahí detenemos carros robados, migrantes, armas hasta secuestrados, hemos recuperado ahí. Hubo un caso de una niña que va a secuestrar un carro que se detuvo. Y está disminuyendo el contrabando. Y eso también es competencia leal para el que está haciendo bien las cosas. Yo sé que molesta a veces en el aeropuerto, pero también es competencia leal. Por ejemplo, joyerías pagan impuestos para vender sus joyas. Si alguien trae una joya al extranjero, la compró más barato, qué bueno, pero también tiene que pagar los impuestos para internarlo. Así que ese es el cumplimiento que estamos pidiendo, donde todos contribuíamos con nuestra parte y todos compitamos en las mismas condiciones. Eso que dice usted de competir en las mismas condiciones me parece muy bien y es mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para que todos paguemos? Porque, ¿verdad? Primero es ampliar la base de recaudación. Bien hablábamos de la formalidad, la informalidad. Y usted felicitaba a los ciudadanos que pagan impuestos. Entonces, realmente sí es un beneficio que gran parte de la población pague o unos pocos paguen, porque es lo que se ve reflejado dentro de lo que tenemos por parte del Estado. Pero hay un montón que no paga. Entonces, hay gente que está en la informalidad, pero también habrá gente que no puede ser catalogado como informal y no está pagando. ¿Cómo hacemos para que ese pago sea parejo? Y que no nos quedemos solo algunos ahí pagando y los otros siempre ahí ganando más que los demás y sin pagar impuestos. Muy bien. Y ganando los beneficios que les otorga el Estado, ¿no? Claro. Yo creo que se ha mejorado mucho. Vamos a ver. Hay que hablar de que lo estaría así. La superintendencia logró en poco tiempo el 100% de facturación FEL en el país. Este es un gran logro también como país, no solo desde la superintendencia, es de todos porque todos hemos trabajado en eso hasta el pequeño facturo. Países que empezamos igual van al 20% de la facturación FEL que empezamos en los mismos años. Ahora tenemos el control y ya no permitimos que lo que facturen no nos lo declaren. Eso es un gran avance. Teníamos trabajadores del Estado que 0,29 que facturaban y no pagaban los impuestos, siendo trabajadores del Estado. Ah, qué suave. Sí, eso ya lo corregimos. Y pagándole nosotros la plata. Así es. Y eso incluso mandamos cartas pidiendo a su institución porque creo que es algo que moralmente no se puede permitir. Y ahora estamos controlando que facturen todo lo que venden. Eso está un poco más difícil, pero tenemos planes para eso. Voy a contar un poco de esos planes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estamos monitoreando lugares de facturación. Tenemos facturado, y lo voy a decir públicamente, Panajachel, El Paredón, La Isla de Flores, La Antigua Guatemala, y se me escapan un par de lugares más. Vemos cuando mandamos auditores a los lugares cómo sube inmediatamente la facturación. Estamos llevando estadísticas, nos retiramos y bajamos. Entonces empezamos a observar cuáles son los comercios más incumplidos. Hay restaurantes de venta de licor que se mantienen llenos, pequeños contribuyentes que venden 150 mil, no alcanzan ni para pagar el alquiler de un par de meses. Entonces estamos llevando estadísticas y ahora estamos haciendo un mapa. Esto es muy importante, estamos haciendo un mapa de cómo está la facturación en el país. Estoy sorprendido con los resultados preliminares, donde hay municipios que casi no facturan. Entonces vamos a tomar acciones para que todos esos comercios facturen. Porque imagínate que hay un comercio que se está facturando en ese lugar y compite contra todos los que no facturan, ese comercio no tiene posibilidades de sobrevivir. No se muere, pues. Entonces tenemos que hacer esa competencia leal y obligar a que todos facturen, todos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, así que en la medida que lo logramos estamos haciendo también que la economía sea más justa y que todos se esfuercen más. Porque el que lleva impuestos, el que hace contrabando se esfuerza menos. Puede bajar el precio y prestar un mal servicio. Yo creo que eso no es como el país va a progresar. Estoy de acuerdo. Rescato algo, suprimente. Que de verdad me causó un poco de risa para no llorar. O sea, empleados del Estado, funcionarios del Estado, que nosotros les pagamos el salario y con el salario que nosotros les pagamos con el pago de nuestros impuestos. Así es. Ellos pagan sus impuestos. Es decir, yo estoy pagando los impuestos por mí y por el empleado del Estado. Y aparte no paga. No paga. Yo creo que lo más grave... Eso es increíble. Porque yo creo que tienen derecho a la renumeración y esa renumeración nos obliga a pagar. Pero que no paguen los impuestos. Eso es... Y voy a... Destitución casi que... Y vea, flagrante. Mandamos cartas a los ministros, alcaldes, incluso. Todo el que descubríamos con esa opción le mandamos una carta a la autoridad superior solicitando su destitución. Porque yo creo que sí es muy inmoral. Y también los proveedores del Estado. Eso también fue una batalla ganada. Ahora verificamos que todas las facturas que dan los proveedores del Estado estén declaradas. Y si una factura no está declarada o fue anulada ya no se permite el pago. Eso también era un caos. Y pasamos casi un año recibiendo todas las semanas cartas de que por error anulé esta factura y ahora el Estado no me la paga para que revirtiéramos la anulación. Entonces empezamos a exigir que no solo revertíamos la anulación sino que estuviera declarado. Proveedores del Estado. Muy inmoral también. Yo le pido algo, superintendente. Yo no sé si es viable, si la ley lo permite. Pero si usted cree que no hay secretividad o... Bueno, la palabra no es secretividad sino privacidad a la documentación. Si ellos son funcionarios o si son empleados del Estado pásenos esas cartas de quienes son los que no pagan. Porque nosotros deberíamos también de estar en la potestad de poderles decir mire, ese compa que está ahí trabajando para usted que nosotros le pagamos no paga impuestos. Fuera. O sea, a ver, queremos cambiar el funcionamiento del Estado. No podemos mantener a gente pagándoles su salario que no pagan sus impuestos. Así que si usted me manda esas cartitas yo hago un álbum aquí y reviento toda la mara. No, no es problema. Y sumado a eso, superintendente, hay un tema que de repente es como más de... Ay, mientras están platicando en alguna cena o algo siempre surge como el cuestionamiento de... Pero ¿será que la superintendencia de bancos le cuenta la costilla igual a los funcionarios, a los diputados, a los ministros? Así como nos la cuentan nosotros los empresarios, emprendedores y ciudadanos. Pareciera que están muy suaves los compas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dijiste superintendente de bancos pero creo que te referías a la superintendencia de la SAT. Superintendencia de la SAT, correcto. Nuestro sistema de riesgo es un sistema electrónico, digital, no distingue puestos ni personas. Nosotros no elegimos al azar, no hay una persona que diga a esta le voy a hacer auditoría. Todas las auditorías salen de un análisis de sistemas, de riesgo. Sí pasan por personas pero todos son seleccionados de esa forma. Y efectivamente encontramos funcionarios, diputados y de toda clase que salen en ese listado y que auditamos y que les cobramos impuestos. Tal vez la diferencia en mi administración ha sido que no hacemos un escándalo. Hemos cobrado a varios diputados aún con su investidura, los llamamos, les decimos si ya han pagado, ya han pagado cantidades fuertes. Hay un caso reciente en diciembre para más de 5 millones una empresa asociada a diputados y llegamos a un acuerdo con ellos y pago. O sea, los fiscalizamos igual. Y hay diferentes riesgos y me quiero referir a esos riesgos. Por ejemplo, que uno compra una casa de lujo, un carro de lujo y cuando se puede ver no hay ingresos para comprar esos lujos. Todos los llamamos y es un bueno de donde provienen los ingresos y ahí tenemos un programa muy exitoso que abarca a todo tipo de personas, ciudadanos, funcionarios, diputados. Sí, porque viven bien ahí, uno dice buenísimo y me parece creo que genial el que haya una respuesta también al pago de las impuestas de los funcionarios. Yo me recuerdo en algún momento que hicimos un programa hace algunos años, usted todavía no era superintendente de la SAT y un montón de diputados tenían omiso. Era como el, a ver, queríamos mandar un ejemplo y pues ellos no eran. Hay un tema superintendente que usted me dirá si tiene que ver con usted o no, pero yo cuando hago el análisis general pareciera que sí. En el Congreso de la República van como la espuma a usted. Primero, hay que decir la verdad, están aprobando leyes que tienen bonito nombre, la ciudadanía no se está dando cuenta y el contenido es contrario a lo que dice el título y creo que lo que está haciendo es trabar muchas cosas. Le pongo un ejemplo. Hay discusiones sobre el tema de la ley, digamos esta, de protección al consumidor. Sanciones que pueden ser discutidas, pólizas de seguros para los pequeños, medianos empresarios. Es decir, yo siento que el hecho de proteger al consumidor es válido siempre y cuando los productores también tengan las reglas válidas como para poderse, para poder seguir creciendo. Pero, si yo tengo las condiciones válidas para seguir haciendo crecer mi negocio, eso implica que le voy a pagar más a la SAT. Pero, ¿qué pasa si con estas leyes yo le pinto a la ciudadanía que lo que estoy haciendo es protegerlos, pero lo que voy a hacer es que voy a trabar su emprendimiento o su negocio? Me imagino que el efecto es ya no tener esa recaudación tributaria o el pago de los ciudadanos. ¿Qué reflexión sin conocer el contenido y sin meterse en líos usted con los muñecos de ahí del Congreso nos pudiera hacer? Bueno, primero hay que reconocer que el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. En su caso, por ejemplo, la crítica. Nosotros los funcionarios solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Eso es en nuestro ámbito de la competencia. Pero voy a opinar. Estamos creando, es un tema pendiente, lo tengo que impulsar, crear una unidad de estudio de leyes en la superintendencia que permita avisar si, porque nosotros nos consultan a leyes directamente relacionadas con tributos. Por ejemplo, si van a modificar el IVA, el impuesto sobre la renta, eso por ley nos lo tienen que preguntar y emitimos un dictamen. Pero el resto de las leyes no. Pero usted tiene razón, hay leyes que afectan a productividad el pago de impuestos. Así que una idea que hemos estado analizando, yo ya tomé la decisión pero no se ha impulsado debidamente, de crear una unidad en la superintendencia que analice todas esas leyes y que mandemos un aviso si por algún efecto colateral va a afectar, porque no lo tenemos actualmente. Así que sí, todos los ciudadanos debemos de preocuparnos porque el país sea competitivo, porque hayan reglas justas, hay que dar certeza jurídica para desarrollar los negocios. Nosotros en la superintendencia estamos muy interesados en dar certeza jurídica, hemos emitido 16 criterios tributarios que han dicho cómo debemos de interpretar la ley. Muchos dicen a favor del contribuyente, no, se han emitido respetando lo que dice la ley y eso es certeza jurídica. De hecho, eso nos ha puesto en el ojo del mundo como un modelo a seguir el tema de la solución del conflicto, el tema de la certeza jurídica. He recibido invitaciones para desertar a otros países de cómo lo está haciendo en Guatemala. Imagínense que antes se judicializaban mucho las diferencias. hoy en el 76% de los casos llegamos a un acuerdo de cuánto es lo que hay que pagar, si hay algo que pagar porque a veces no hay, pero llegamos en un 76%, quiero aumentar eso al 8%. Y venimos reduciendo los juicios. Todo esto es certeza y yo creo que las nuevas leyes deben de dar certeza. Y doy una opinión sobre eso, se judicializaron los casos porque abusaron, eso es lo que yo interpreto. O sea, se pasaron del área administrativa de poder llegar a acuerdos a tirar el tema penal para poder tratar de cobrar los impuestos de una manera que yo creo que dentro de las materias legales no existían. Señor superintendente, se viene un año nuevo, le deseo todo lo mejor, hay grandes retos y ojalá que el ciudadano obviamente responda al pago de los impuestos y póngale ojo a esas leyes porque uno nunca sabe. Aplican por allá pero de repente me va a afectar a mí y a todos los impuestos que afecta a todos los ciudadanos. Muy amable por venir. Agradezco mucho el tiempo y mucho a la ciudadanía que nos ha sintonizado y que sigue los temas de la superintendencia.